que vamos a saber el resultado, pues, de quiénes son los ganadores, que de todas maneras ninguno es perdedor. Ya estamos aquí y esto es un triunfo, estar aquí ante ustedes. Entonces vamos a comenzar, pues, nombrando el jurado como agradecimiento, por supuesto. En primer término, Aníbal Armas, productor de la televisión y amigo de esta casa. Mi amigo Ernesto Sánchez Gamboa, es diputado del Estado Apure en el Congreso Nacional y es presidente del Ateneo del Estado Apure y sabe bastante de su programa de radio también. Aquí voy a nombrar dos de un solo golpe, que son Fernando Osorio y Juan Carlos Pérez Soto. Esos muchachos son los que componen las canciones a menudo, es decir, pues, que a menudo ellos están componiendo. Manuel García, dirección general de la Alcaldía de Caracas y presidente de Funda Bolivariana, Fundación Bolivariana. Gracias, Manuel, por venir. Muy bien. El maestro Aldemar Romero, siempre con nosotros. Poco que decir, todos lo saben ustedes. Repite, como jurado, la reina de la canción venezolana, la canción llanera, la reina lucero. Ahí está. Un componente de Serenata Guayanesa y entonces pidió permiso por dos años, ya lleva cuatro, fuera de Serenata. El gran músico, amigo, compositor venezolano, Hernán Gamboa. Ahí está. Un margariteño de excepción, Rafael Salazar, quien es musicólogo, gran amigo y hombre que hace bastante por la música venezolana, especialmente por la cultura popular. Rafael Salazar. Cuando la presenté el año pasado, le dije que la cesta mía estaba llena de besos para ella. Esa cesta de flores que cargamos nosotros los campesinos. Hoy mi cesta se está derramando. Son besos y flores para Morela Muñoz. Orejita. Venimos ahora con Orejita. Orejita es un muchacho que tiene un programa de televisión en nuestra querida compañera y amiga, emisora Radio Caracas Televisión. Carlos Sicilia. Cállate Sicilia, por favor. Una invitada de siempre, jamás se niega, por el contrario, cuando ve que se acerca el petillamo y no le hemos llamado, reclama su sitio en el jurado. Amiga y querida de todos nosotros. María Teresa Chacín. Por segunda vez se presenta ante el jurado de festichamos con Tío Simón, un gran cantante y compositor venezolano de gran fuerza y está triunfando bastante con una canción que no recuerdo el nombre, pero es bien buena. Evio Di Marzo. Dicho esto y habiendo presentado al jurado, quiero presentarles también a Freddy González y su grupo, que es el conjunto que nos va a acompañar, que viene directamente desde los llanos venezolanos. Apure con la cola. Y como estamos hablando de Apure con la cola, para presentar justamente ese estado, le vamos a dejar con Teresita y Yomita. Gracias, tío. Gracias, tío. Representa al estado Apure. Canción, autores de nuestra historia. Autor, Jesús Oviedo. Canta de once años de edad, Yuneigla Flores. Les traigo la hermosura que tiene el llano apureño, y hoy en el Teresa Carreño, se parece a mi llanura. Mi canción tiene la gloria, de poetas y guerreros, aquellos que tanto dieron autores de nuestra historia. Venezuela, patria mía, no sabes cuánto te quiero, una de grandes poetas, de pintores y guerreros, y del más grande latino que ha nacido en este suelo, prodigio de inteligencia, liberal desde pequeño. Y molizaba triunfante, estimulando el género, se escuchó con heroísmo, entre sabanas y esteros, en Ayacucho y Juní, y en las que serás el medio, el grito de vuelvan caras, emudo el bravo lancero, cucuritas y el yagual, páginas de mi recuerdo, donde los grandes patriotas no respetaron linteros, con mayonetas y espadas al enemigo vencieron, y en cada poco quedó la la cruz de negro primero. ¡Venezuela, soy tu hija, cuánto te quiero y te quiero! Me gusta leer la historia, para recrear en mi cerebro, donde quiera que me encuentro, en mi corazón te llevo gracias a la libertad, por decir lo que yo quiero. Los autores de la historia, en mi canto los veneros, tengo las puertas abiertas, en donde quiera que llego, es por ser venezolana, con el pergata y sombrero, igual que tantos luzardos, anteclar y pobre negro, que pudiera regresar, de las alturas del cielo, Alberto al pelotor y alfa, a Florentino al coplero, el pincel de Michelena y la pluma de Gallegos, al poeta André del cielo y autor de Angelitos Negros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y la verdad, como tiene que ser, con fuerza. Allí está Griselis, preciosa, que se vistió hoy, linda. Y Adrianita, que les va a presentar al representante del estado Monagas. Gracias tío. Representa al estado Monagas. Canción Manguito Evocado, autor Emil Sucre Gamboa. Canta de cinco años de edad, Héctor José Rojas. Yo soy el más pequeñito, pero siempre voy de encima. Por eso es que este versito se lo dedico a Surima. Surima, linda muchacha, me tienes enamorado. Tú eres un mango de hilacha y un manguito evocado. Tres de la iglesia. No me tremezar la rama porque me puedo caer. Si pego por atrás, de la llena me podrán comer. No me tremezar la rama porque me puedo caer. Si pego por atrás, de la llena me podrán comer. Agarra mi marido, mi marido, mi marido No importa que luego deje la compasión a tu lado Agarra mi compasite y me lo deje pipao Que me haga yo mismo, que me haga yo mismo Y veo algo como si nada, me tires de retenao No importa ni siquiera el hambre que te citao Y así la nana me pacie que no te la me ha cao Yo soy un mango bajito que se come de un cocao Yo soy un mango bajito que se come de un cocao Aunque me ame que quito, yo soy un mango adulto La música más sabrosa que hay por toda la región Aunque me ame que quito, yo soy un mango adulto La música más sabrosa que hay por toda la región Me quito el mango de la cha, el brindillo y el nudo La manga aquí grande, toda, diré cuál prefieres Chupa que chupa, chupa mango, come que come saboreando Chupa que chupa, chupa mango, come que come saboreando Chupa, 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 mango, come, que come, saboreando No me estremezca la rama porque me puedo caer Si me hago con el suelo ya no me podrás mover No me estremezca la rama porque me puedo caer Si me hago con el suelo ya no me podrás mover Agárrame con cariño, con cariño, con cariño No importa que no me deje de compasión así un lado Agárrame con cachete y me lo deje chupa Si me hago con el suelo, me llego con el suelo Luego como si nada me tire de bello en la hoja No importa siquiera el hambre que te he tirado Agárrame con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño Aunque no es tan pequeñito, yo soy un mangodito Agárrame con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño Necesito el mango y la cha, le britan yo y el suelo La mambo que es la soluta y me compresieres Chupa que chupa chupa mango, corre que corre saoria Chupa que chupa chupa mango, corre que corre saoria Chupa que chupa chupa mango, corre que corre saoria Chupa 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 Ajá, un mango de boca o de hilacha Los mangos son de diferentes mangos, él es un mangotino, o un mango de jardín, lo que es chiquitico Bueno, le agradezco a los niñitos que se hayan presentado y vamos a comerciales y ya regresamos con el resto de participantes.